Números recomendados solo son publicados los lunes, miércoles y viernes. Queremos ayudarte. En nuestro grupo privado, te mostraremos cómo ganar dinero jugando en las loterías con nuestro método Aprenderás a jugar solo 3 números y una sola lotería. No espere y escríbenos ahora a nuestro WhatsApp. Frase del día. Cuando el poder del amor supere el amor por el poder, el mundo conocerá la paz. Los números recomendados gratis para el viernes 23 de febrero son 87 19 22 24 02 Te deseamos mucha suerte. Estos números no tienen loterías específicas. En el programa pasado, solicitamos la fecha de algunos de nuestros seguidores para leer su suerte, y hoy, seleccionamos la fecha de Ambar, 29. Ella nació el 25 de enero del 1969. Ambar tu signo es acuario. Hay dos tipos de acuarios. Uno es tímido, sensible, y paciente. El otro tipo de acuario es exuberante, vivo y puede llegar a esconder las profundidades de su personalidad debajo de un aire frívolo. La carta del tarot para tu fecha es la estrella. Cuando te aparece en una tirada de cartas te está diciendo que vas a tener un periodo de tu vida relajado, donde vas a mejorar. La mejora puede ser tanto física como espiritual. Podríamos decir que es como llegar al final del túnel, como salir de la oscuridad para empezar a vivir la vida. Tus números de la suerte son 60, 18, 94, 56. Recuerda que Dios decide cuando darte las cosas. Es nuestro guía. No olvides compartir y darle me gusta.